Ibiza Global TV Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Secuencias desde Ibiza Global Radio. Como siempre, más que un placer acompañarte desde aquí y poner música para ti. Vamos a poner algunos discos y como siempre vamos a ir diciendo algunos nombres. Actualidad musical. Este fin de semana va a ser algo movido, sobre todo el sábado. Ya que vamos a estar durante el día y la tarde en Sea Soul poniendo música. Aquí está Ibizenca con DJ Pipi, Cesar de Melero, David Moreno y ¿Quién te habla? Tony Moreno. También los DJs residentes de Sea Soul. Y después también estaré poniendo música en el puerto de Formentera, en el puerto de La Sabina. Para la asociación de vecinos. Y después también estaré poniendo música. Aquí estáis. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que escuchamos anteriormente es de varios artistas. Lo firma como Aukno, artista desconocido. Buen sonido, perfecto para esta hora de la tarde. Son las 6 y 18 minutos. Estás escuchando Secuencias con Toni Moreno desde Ibiza Global Radio. Gracias por ver el video. 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 Este es el video. El tema se llama Antares. de las producciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Otra de las maravillas de este productor ucraniano llamado IOMULEN. Se llama One Case. ¡Suscríbete! 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 Hoy nos hemos pasado por Campvinilo y hemos comprado algunos discos entre ellos este que escuchamos de Pablo Marco Este EP se llama Summer Gaze, es el sello Frame Sounds, la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. este EP se llama Summer Gaze, es la referencia 001. Gracias por ver el video. 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 Esto continúa con un buen sonido. A partir de las 7 tenemos Blue Marlin Radio Show con la música de Sasha Mendoné. Por cierto, despedimos del Secuencias con esto de Cap Drivers. El tema se llama Cap Life. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!